El mundo ha recorrido la primera mitad del siglo XX. El cine de la época de oro tuvo como protagonista de numerosas películas a la Ciudad de México. El inicio de una década se anuncia en la entrada de En la Palma de tu Mano, dirigida por Roberto Gabaldón en 1950. Arturo de Córdoba es el profesor Jaime Carín, un supuesto astrólogo y ocultista que se involucra en un asesinato. La trama se desarrolla en los alrededores de la Alameda Central, donde todavía quedaban restos del antiguo trazo de la capital. El negocio de Carín y su anuncio luminoso estaban al fondo del callejón de García Lorca, cuyo ambiente de barrio queda retratado en la cinta. Ahora en su lugar se levantan las torres de la Plaza Juárez. En tiempos pasados, esta cerrada se llamó de Corpus Christi, por estar junto al templo del mismo nombre, que aún existe y hoy alberga al archivo de notarías. Desde aquí se aprecia el Hemiciclo a Juárez, obra de Guillermo Heredia, inaugurada en septiembre de 1910, en el mismo sitio donde antes había estado el kiosco Morisco. En el ángulo opuesto, entre las columnas de mármol se asoma un panorama que cambió pocos años más tarde con la construcción del conjunto Alameda, demolido luego de los sismos de 1985. Este era el antiguo callejón de García Lorca, donde se encontraba el local del ocultista Carín, interpretado por Arturo de Córdoba. En el Vagabundo, de 1953, el escenario es la Plaza de la Conchita, en Coyoacán. Se distingue la fachada de la llamada Casa de la Malinche, que sobrevive hasta nuestros días en la esquina de Vallarta e Higuera. Además del Templo de la Inmaculada Concepción, que fue edificado en el siglo XVIII, donde había estado otro más antiguo, y aquí aparece hacia 1904 en una toma de Guillermo Caro. Un Rincón Cerca del Cielo es otro clásico de la época, dirigido por Rogelio A. González en 1952, que narra las desventuras de una pareja interpretada por Pedro Infante y Marga López. Luego de que él pierde su empleo, ambos deben buscar un nuevo hogar. Así llegan a la segunda calle de Dolores, en lo que ahora es el barrio chino, y entran a un estrecho callejón donde se renta un cuarto de azotea. Esta pequeña calle es de origen colonial, y por su forma fue conocida como el Callejón de Sal Si Puedes. Actualmente pasa inadvertida, ya que está cerrada con una puerta, pero en el interior aún se reconocen las casas que la formaban. Al fondo queda la escalera de caracol, que parecía interminable para Pedro y Marga, y que conducía a esta sencilla habitación en las alturas, a un rincón cerca del cielo. La colonia Juárez es el entorno donde tiene lugar la historia de una familia de tantas, dirigida por Alejandro Galindo en 1948, que refleja los cambios que empezaban a suceder en la mitad del siglo XX. El enfrentamiento entre el pasado y la modernidad, las residencias porfirianas y los nuevos rascacielos. Entre Fernando Soler, un padre estricto y conservador, y su hija, interpretada por Martha Roth, que busca escapar de su dominio. Corazones, no esclavos de moldes y prejuicios. Ya me cansaste la paciente. La película se filmó en la privada de Dinamarca 50, muy cerca de la Plaza Washington. Los edificios originales ya aparecen en las fotografías de 1910, como una muestra de la arquitectura característica del rumbo. Fueron demolidos hacia la década de los 50, pero no se modificó la forma del predio. De uno de estos departamentos sale la joven Maru para casarse con Roberto, el vendedor de aspiradoras, mientras sus hermanos la ven partir desde el interior. Esta memorable toma nos sitúa en lo que parece ser el corazón de un pueblo en San Luis Potosí. Es el inicio de Los Tres Huastecos, obra de Ismael Rodríguez, rodada también en 1948. Pero hay un elemento que no escapa a quienes lo conocen. Es el Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, construido en el siglo XVIII en el barrio de Cuauhtepec el Alto, al norte del Distrito Federal. Este sitio fue elegido como locación por la cercanía con los estudios Tepeyac y por el ambiente de provincia que todavía guardaba para entonces. Pedro Infante personifica a los hermanos Andrade de apariencia idéntica, pero distinto carácter. Lorenzo es el dueño de una cantina, Víctor es un capitán del ejército y Juan de Dios es un cura que juega a canicas. No me hables al tiro, cuco, me ciscas. La parroquia conserva hasta la actualidad su fachada de estilo barroco con columnas salomónicas y domina el paisaje de esta localidad, donde aún se pueden escuchar los versos de la famosa copla. Lo que pudo ser tragedia resultó ser vacilón. La, 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 la.